Estas son las historias contadas por nuestros periodistas. Testigo directo encontró al Billy Elliot colombiano. Danilo Portocarrero es para los que saben de danza clásica, un niño con alas en los pies. Me gustaría ser un gran bailarín y un gran profesor, para salvar a niños de las drogas, de las pandillas y de los barristas más que todo. Testigo directo, búsquenos en cable noticias y su canal regional o local.